La varia truncatus, mazas, una seta comestible, dicen que tiene un tono dulce, bastante característica, hay veces que están así huecas, pero esto es por eso la comida un animal. Bueno, bueno, robelloncitos buenos. ¿Qué tenemos aquí? Un robellón. El miscalo, miscalillo, este está pasadete, están bastante pasadillos. Vamos, pero bueno, a ver qué sale. Ya, con piedras y todo. Un poco fede. A ver... La mierda la mata. Pasan por medio, los perros. ¿Quién hay por ahí? ¡Héctor! 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 Ven aquí, anda, ven. ¿Quién quería robellones? Ven, 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 ven para aquí. Mira todos los que tienes ahí. ¡Joder! Mira los que tengo aquí. Mira los que hay aquí. Y aún no he acabado de cortarlos. ¡Joder! Pero esos son rollones. Si quieres más pequeñites hay más pequeñites. Pequeños, grandes. Igual he callado. ¡Joder! Están buenos. Mira, este está la pasadilla. Ah, ¿no? No. No, no. Sí, no es esta maleta. Ese tirado. Pero esos... Dale, dale, calla. Y aquí tienes otro... Hay más arriba. Igual alguno está... No, está a mil. Es cansado, no. Sí, sí. Es que al ser tan grandes hay veces que ya te los encuentras muy hechos mierda. Por eso digo, mirarlos. Sí, sí. Están de puta madre. Y ese también va a ser bueno. Ese es el que mejor se ve. De estos. Es que vosotros es expertos. Ir con gente haría gusto. Tío, ya sí. ¡Oh! Y mira, aquí tienes... Allá hay uno. O parece... Ah, no, está hecho... No, está... Si ha pasado. Ojo que suelto esto. Mira, cogete estos. Tienes... Podría si hay un montón. Tienes allá en la izquierda... ¿Cojo estos? Sí, sí, cogetelos. Mira, aquí hay más, eh. Mira este que bueno. Ojo, ¿no? Aquí hay otro. Este... Este está malo, ¿ves? Se le ve así... Todo lleno, ¿ves? Que ha comido, sí. Esto ya está... Y eso, algún día si te los encuentras malos, pues cortas, por ejemplo, hasta aquí. Justo donde no está el pie. Y ya ves si... Si ha entrado. O sea, hay gente que los corta así un poco más. Y ves y ya no... Ya no vas viendo... ¿Sabes? Entonces, más o menos... Pues le ha entrado poquito, realmente. Pero bueno, estos... Nada, lo dejas por ahí. Eso sí, esos no los he cortado. Y tiene esa... Aquí hay un pibiente. Ostras, es que hay un montón, eh. ¡Totos agachados! Mira. Mira este que bueno. Ese que bueno. Sí, ahora ya iremos... Iremos encontrando más. Mira Héctor, ¿querías trompetillas? Ven, anda, ven. Buah, hay rubellones aquí... Hay un montón, eh. Mira Héctor, ven a por estas trompetillas. Ven, Paki. Bájate hasta aquí, hasta... Manchas. Y mira... Mira esto de aquí. Mira, todo esto de aquí. Tienes ahí... Es que igual desde arriba no las ves. Sí, sí. Pero tienes... Cógetelas, mira. Estas son majas ya, eh. Estas son majas ya, eh. Hay por aquí metidas algunas peladas. Tienes... Ahí debajo de tu... Yo para mí no las veo un pelín pecado. Sí, no? Están un poco pequeñitas. Mira esta maleta... El pequeñito de aquí lo has cogido. Mira, aquí tienes uno, eh. Mira los que tienes aquí. Los huevos. Si es que veo ravellones sin me duerme. Aquí tenéis un ravellón. Ahí tienes tu uno, uno o dos, aquí tenéis uno, y luego al bajar, a ver grita otra vez, ya te veo, ya sé dónde están. La llanega negra, higroforus latitabundus. Sí, hay un montón aquí. Sí, las lavas un poquito porque se les pega la tierra. Mira todas las que hay aquí que estoy cogiendo. Mira qué bonitas, ¿eh? Mira las que hay ahí en la izquierda. Mira qué preciosas son esas. ¿Esas están? Sí. Y mira, ¿eh? ¿Dónde están? Esto es bueno. Aquí. Esto es bueno. Esto es bueno. Pues... El ravellones. Es que vais a coger muchos ahora, ya lo verás. Espero, espero. A ver si quieres salir. Madre, si está abajo. No, Rizofajol me sale, no. ¿Cómo era? Inclinato. Bien. ¿Cuál quieres decir? La parecida a la lengua de vaca. El Sarcodonimbricatus. La Yanega, Yanega negra. Y Groforus gliociclus. Buah, cómo mola, ¿eh? Te ha estado guapa, eh? La Titibundus. O sea, la Titibundus. Gliociclus es la amarilla. Qué guapa. Que eso tiene siempre... El moteaba así como marrón áceo. Aquí. Y se llamaba Bossa. Por esta. Por esta se llamaba Bossa. Venga, voy a coger unas pocas y ahora subo para allá arriba. Ir tirando esa y... Sí, y por aquí ya vais a ir cogiendo robillones. Y por ahí... Buah, si es que ahí por castigo. Ya negas hoy. Venga. Venga. Un rin. Oh. Mira, ya han cogido una. Al lado. No, pero no. Nunca había cogido tantas setas como este año. De cantidad de setas ahora en otoño. De cantidad o de variedad. De variedad. Buah, yo es que sabes qué pasa que yo le pego a todo. A mí me gusta. El más suelo. El... La... 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 La colmenilla. Aquí te dan polvo de azul. Boletus. De todos los tipos. Boletus de todos los colores. Huevos de rey. ¿Qué más has cogido? Eh... Le brillas. De... La normal y la portentosa. ¿Qué? ¿Es un satélite? Un satélite con Pedro Arbello. Oh, mira qué bonita. Mira. Hola. Vale, vale. Eh... Los bolín. Ah, sí, sí. Nos juntas. Sí, sí. Saben. Saben muy juntas. Mira qué bonita. Especies. ¿Quién? ¿Quién? Contando todos los boletos como uno. Y si... Y sin discriminar entre variedad. Claro, eso. Claro, eso. O sea... Por eso. Y sin discriminar entre especie de boletos. Pero los boletos que hemos cogido los cuatro este año. Conmigo has cogido... Pinícola. Y del Regius. Seis. Sí. Conmigo has cogido Pinícola. Los cuatro. Pinícola. Ereus. Reticulado. Y... Reticulado Estivalis. Eso. Y Edulis. De los cuatro. Madre mía. Se me viene a dar a cestar sola. Jajaja. Macrolepiotas. La Procera. El otro día te enseñaron a Bruneo Incarnata. No, pero la Procera no me la comí. Bueno. Esas que me lleven no me las comí. Ya negas. Lenguicas de vaca. Me extraña que no estemos... Lenguas de vaca también. Me extraña que no estemos viendo hoy. Lenguas de vaca. Y alguna más me dejo. Me cago en la puta pues. Llego a la ventana. Sí. Madre mía. Si queréis luego os enseño cómo se sacan sin romper. Yo he llegado y ya estaban así. No sé si las han sacado o las han reventado los perros. No sé. Ah, no, no. Los perros no creo. Voy. Ahora voy. Mira, aquí hay más. Ah, pie azul. Mira, ves. Pie azul. Pues mira, la coges. A ver, lo mejor es... No, lo mejor es cortarlas. Pero tú la coges, coges sobre el tallo y haces así. Mira. Haces circuletes y se parte, eh. Mira, si ya no dejas el culete y sale limpia. No, pero eso que yo tampoco lo dejo, eh. Si la giras, ves. A ver, se me ha quedado ahí eso. Ya estás. Pues ya te has dejado, ¿no? Sí, no sé por qué hay tantas oídas estas. No he visto ninguna blanca. Y es que están guapas, eh. ¿Sabes qué voy a hacer? Conservas con estas. ¿Sabes qué voy a hacer? Sí. Las voy a pegar en un airbord y las voy a guardar en botes. Es que yo ya tengo problema de almacenamiento. Pero ¿cómo es que demoraría, tío? Claro, pues... Cuando puedas, vienes. Voy a coger alguno para echarlo al fondo. Mira. 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 Mira qué robillones hay de aquí. Uff. Que no lo piso. Sí, 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 sí. Mira, piso. ¡Cago en! Mira esto, eh. Sí. No, mira. Mira todos los que hay aquí. Pues ya, perdón. Mira, Héctor. Te ha enterrado uno el perro. Sí, sí. Había ahí un par. Toma. Este está bueno. Ese sí. Ese sí. Ven, ven. Los que hay aquí... No, no. Aquí, aquí. Mira. Mira qué circula de aquí. Mira. Desde allí hasta aquí. Mira. Mira todo. ¿Vale? Los ves, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a empezar por lo más cercano. Buay, sanísimos, eh. Estos sí que están sanos. Aquí es donde vais a... Buenísimos. Ahí tienes un montón. Pía, pía, dale cañón. Mira, tira chula. Sí, en fin. Pues mírate que robillo. Porque quería echarme luego uno en su aguante. Hola, lo he roto por su normal, por cogerlo. Mira que robillo. Se me ha roto un poco, toma. Bueno. Bueno. No, que ahora de aquí para allí vamos a coger un montón y eso, y que muchos no sabréis que es que están así entre medio, que ya me lo sé. Como sabía que estaban aquí, eh. ¿Que no? No, pero que aquí tiene un círculo... Tiene un círculo perfecto. Sí, sí, que ahora por todo esto, veis que están los dos acantilados, ¿no? Uno y el otro. Aquí empieza estrechito y luego se nos va a ir anchando. Pues vamos a ir mirando por todo. Sin bajar a ningún lado, así entre medio todo esto, que ya veréis que hay un montón. A ver, ya no queda más... Queda más por aquí en el círculo. Sí, mira. Si sigues por aquí... Mira, aquí tienes dos. Sí, sí. Aquí también. Y aquí. Y aquí te quedará uno en este árbol, ¿vale? Tengo un canalcico de setas de YouTube. Si tienes dudas, tiradlos, pero... ¿Ves lo que te he dicho? Se nos va a estar de puta madre. Sí, sí. Aquí tiene pintada que están sanos, eh. El perro está quieto a lado de un robellón. ¿Lo pisará? ¿No lo pisará? Chuli. 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 ¿Qué pasa, Chuli? Uy, qué patrón. El jabalí de los montes. Uy, el jabalí de los montes. Uy, el jabalí de los montes. Hola, Chuli. Hola, Chuli. Chuli, Chuli. Va, va a pasar este... Este... Toma, pequeñigo. ¿Eh? Mira, este lápiz al perro. Bueno, no sé si es lápiz al perro. Sí, lápiz al perro. Sí, lápiz al perro. Aquí hay otro. Mira. Tienes ahí otro. Mira. Ahí en ese... Y yo aquí tengo unas... Unas de conservas. De esas tengo aquí. ¿Qué dicen? Unas sillas negras, negras. Voy a quitar zoom. Se lo giras. Y sale. Vale. Voy a seguir esto así es muy bueno, ¿eh? No sé si habrá... Pero bueno, ya has visto que... Donde he dicho estaban. O sea que... ¿Por ahí hay robillones o no? No, no, no. Pero mira, aquí hay uno que no me sé. Yo quiero hacer conservas. Ostras, sí, estamos... Hay un montón, ¿eh? Que llevo... Sí, no, joder, pero... Sí, por el hecho de... Pero que es lo típico que te venden en los supermercados. Con cualquier... Que están ahí... Sí, eh. Están en agua en salazón y eso, las hierves. Claro, pues... Yo la hago con las que no tenemos aquí, con... La hago con la Sitake, con Shimeji, con esas historias que no tenemos aquí. Esas las compro porque no me queda más. Si las pudiese coger en el monte, tranquilo las cogería. Puedo coger alguno. Hostia, aquí hay otro a la derecha. Hostia. 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 ¿Queda aquí? Un robelloncillo... Hostia. 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 Que habrá, que habrá gente. Hostia. 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 Tricoloma ecuestre Lo de la luz y los colores Ya, ya vamos La luz y los colores es un poco Muchos días según la luz que hay O para donde estás enfocando Pero si está amarillo amarillo